Amigas y amigos, estamos aquí en Badiraguato, en esta emblemática mansión que fuera la casa de don Melesio Cuen Cázares. Don Melesio nació en 1894, hijo de don Rafael Cuenza Avedra y doña Benigna Cázares. Él heredó una tradición de poder y de empresa de una añeja tradición familiar. Don Melesio Cuen, en Badiraguato, fue el político por excelencia y el empresario por naturaleza. Fue presidente municipal tres veces, fue diputado local dos veces, era el doctor, el boticario, primer empresario cinematógrafo, primera paletería, empresario de autotransportes. Era el hombre que por más de 30 años concentró el poder, que cuando no era el presidente municipal, él los ponía y los quitaba. Era el hombre de influencias, que para muchos era el cacique querido, para otros el patriarca añorado. Don Melesio Cuen, lo mismo, era intermediario de asuntos para arreglar conflictos, que para arreglar matrimonios, que para unir la distensión de los pueblos. Don Melesio Cuen era el hombre representado del poder por más de 30 años. Cuando ejercía el cargo de presidente municipal, nada más para que se den una idea, el grito de independencia lo daba a las 6 de la tarde y todo mundo se concentraba porque a él le gustaba acostarse máximo a las 8 de la noche. Fue el ganadero, fue el empresario mezcalero, fue el dueño de las vinatas, decían Don Melesio Cuen, cura al enfermo, le vende las medicinas de la botica que él mismo prepara y si se muere, también le vendía el ataúd porque era la tienda donde se vendían los ataúdes. De aquí se dependían medieros, de aquí se surtían las tiendas, de aquí se abastecían los ganaderos, de aquí se abastecían los campesinos, de aquí se abastecían los medieros. Esta casa, amigas y amigos, fue la concentración viva del poder por más de 30 años en Badiraguato y Melesio Cuen sigue siendo recordado por algunas generaciones que reivindican su ejemplo y añoran su recuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.